PEGI 18 ¡Vamos, movemos! Somos lo único que separa al mundo de la oscuridad. El enemigo es implacable. No podemos, no debemos fallar. El deber ante todo. ¡Eh, pere! ¿Demasiado movidito? ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¿Cuántas bajas? Cumplimos la misión. ¡Sacadme de aquí, joder! ¡¿Cuántas?! ¡Tenemos órdenes! ¡Acierto! Teniente, dígales nuestro propósito. No hay misión difícil. No hay sacrificio demasiado humano. ¡Vamos, conmigo! Bienvenido a la primera de infantería. Estás muy lejos de Texas, granjero. Reserva y consigue acceso a la beta privada.